Amigos, nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano. Son más de 40 años haciendo brujería colombiana, tu brujo Marcos de León. El creador de las páginas para su beneficio, su ayuda, motivación y amarres y el orador del amor. Usted me puede encontrar en redes sociales, en mis canales de YouTube, página web, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Y ahí se va a dar cuenta lo garantizado, efectivo y seguro que soy. Hoy hago una invitación para estos tiempos difíciles, en cuarentena, para cuando ya, si me entiende, vayamos saliendo de esto, reactivemos las buenas energías. En lo sentimental, en lo económico, en lo pasional, en lo sexual. Le ofrezco cualquier tipo de trabajo. Una marcaita o un WhatsApp, ahí tengo en mis redes sociales toda mi información. Mis teléfonos, mis WhatsApp, mis páginas, mis canales de YouTube, como quiera me van a encontrar. Y ahí se van a dar cuenta, los más de 40 años que llevo yo, cómo es que trabajo y lo garantizado que soy. Amigos, amigas, no sufran más. Soy tu brujo Marcos de León, brujo colombiano. Amarres, ligamentos, candados, venganzas, limpiezas, protecciones, abro caminos, cierro caminos. Le hago la vida, al que ustedes quieran, difícil. O hago que ustedes, esa vida sentimental, pasional, económica, la lleven a un nivel de prosperidad, abundancia, fluya el dinero. Amigos, ¿qué están esperando? Los invito a que miren mi trayectoria, miren quién soy yo, tu brujo Marcos de León. Deja el miedo y cambia tu vida.